sigan viendo tengo aguacate, guayaba, guanábana, una mata de cereza por allá una mata de piña, naranja, tengo ahí una mata de pechosa y miren que mango más bonito tengo ahí me traje esto para que me haga un puro de papa pero no es estufa, es un fogón oye, se quiere un puro de papa en fogón, vea entonces aquí que tenemos papa, pues vamos allá entonces, que no me diga más entonces estamos aquí, tenemos aquí papa, el vino preparado, papa, tenemos y el primer procedimiento es, tenemos aquí salame, agua, vino activo, aceite, pero te faltó algo sal, una cebolla, pero lo vamos a hacer aquí, sin cebolla, activo entonces entonces el primer paso que usted hace es, pica la papa, vea, la pica, vea entonces, pica una para que aprenda ahí, 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 no, 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 venga, venga, eh, la pico, la pico, eh, eso, ya, venga, démoslo a mí eso, eh, ahí estamos, ahora el siguiente paso digan bien y y y y y Gracias por ver el video.